Y estarían en los campos de arroz a tres centavos el día. Oiga, estos chicos me ponen en su seguro. Es su forma de decir gracias. Y cuando uno de ellos asesina a otro, ¿usted obtiene dinero? Sabemos que las compañías de seguros no investigan si es menos de 10 mil. Así que, ¿tiene un pase gratis? En realidad no creerá que maté a alguien por 5 mil. Lo han hecho por menos. Eso no significa que lo hice. Hay unos casinos que abren todo el tiempo. Todos tienen lavanderías. Y me gano 15 grandes al mes que son extra. Por esa razón no voy a doblar un dólar para levantar un centavo. Hodges, ¿tienes los resultados de las fibras que había en... Hodges, ¿se durmió? ¡Adivinaré! Las fibras son de lana, ¿verdad? ¿Estabas dormido, muchacho? Soñaba con una mujer que... ¡Qué delicia! Eran los ochenta y yo tenía una gran barba, la Miami Vice. Y eso me daba galanura. Y mi chica me amaba. Había dos tipos de fibras en su barbilla. Algodón, poliéster y licra juntos. Teñidos de negro. ¿Cómo es eso? El cobertor pudo ser de algodón, pero no era negro. Las cortinas pudieron haber sido de poliéster, pero tampoco eran negras. Empaqué medias negras y también calcetines. Esto pudo ser la fuente de las fibras. No lo sofocaron con este calcetín. ¿Notaste una quemadura en el nudo de estas medias en la escena del crimen? No. No, todo estaba tirado. Las empaqué y etiqueté. Es cierto. Que le saquen el ADN. Sí. ¿Cree que Greg estaba afuera? ¿Lo regresaron aquí? No, no, no. Hay que aclarárselo porque está confundido. Laboratorio afuera, laboratorio. Debemos ayudarnos. Por favor, cierren la boca. Yo vine. Lo hago como un favor para Eckley. Solo esta vez. Está entrevistando técnicos. ¿Se paga tiempo extra? Lo hago por el equipo. Háblame de las medias. Bueno, había epiteliales de tal y adentro, lo que no es raro ya que estaban en sus medias. También había fibras de algodón negro por fuera. Una alta concentración de la entrepierna. Hagan un chiste. Él tenía un par de calcetines negros. Sí, eran de algodón negro, pero no había fibras en su cuello. Se transfirieron del calcetín a la media y al cuello. ¿El calcetín está en medio de la media y el cuello? Miren, SR, control de la respiración. La pareja incrementa el placer del otro con la estrangulación. Si te descuidas, deja marcas. Sí, el sujeto Julian Harper era actor, por lo que no quería moretes en el cuello que se vieran en...